Hoy te quiero alabar, Señor, y no sé, no sé cómo empezar. No encuentro palabras para ti, oh, papá. En mis ojos solo hay tristeza, y en mis labios solo amargura. Y en mi alma y en todo mi ser, soledad. Ayúdame, Señor, tú que eres la luz de mi vida. El faro que me guía por esta oscuridad. Ayúdame, Señor, tú que sanas las heridas de mi alma. Y llenaste mis vacíos, volvándolos de amor. Te soltaste de mi mano, querido hijo, y cambiaste, cambiaste de camino. Te fuiste buscando otro destino, te volviste a equivocar. Cuántas veces te engañabas, y a mis palabras te dabas tus oídos. Y hoy vuelves a mí arrepentido, dispuesto a cambiar. Ayúdame, Señor, tú que eres la luz de mi vida. El faro que me guía por esta oscuridad. Ayúdame, Señor, tú que sanas las heridas de mi alma. Y llenas mis vacíos, formándolos de amor.